¿Viste a mí no hablar de otros temas? Nosotros nos vamos apasionando en la charla aquí con Javier Luzi, por supuesto, también. Y estábamos hablando de este fenómeno que es el podcast de Amfibia In Situ, que es una experiencia sensorial, ¿no es cierto?, que pudimos vislumbrar, y que es un paso más para contar las historias, ¿no? Es un... destrabar un nuevo nivel, ¿no? Qué linda la idea de destrabar puertas, ¿viste? Sí, sí. Como una idea muy de jueguito electrónico, de pasar a otro level de la cosa. La verdad que Tomás Pérez Bison, el director de Amfibia Podcast, creador de la mayoría de los éxitos que hemos hecho durante los últimos años, Amfibia como usina de producción de ideas nuevas y sonoras, que yo creo que es mucho más que el concepto podcast, porque estamos atravesando una época en la que se reconsideran algunas sensibilidades, y la sonora es una de ellas, es muy, muy futuro. Creo que va a ocupar un lugar cada vez más central en nuestro modo de construir el mundo, la idea de reconocer los escuchas, de reconocernos escuchando. De pronto tiene un lugar que se llama Art Lab. Art Lab, que queda en Chacarita, ¿no? ¿Cierto? Es en Chorroarín al 93. Rosetti, ¿no? Rosetti. Rosetti al 93. Es un lugar muy lindo, muy particular. No, ¿sabes qué queda en Chorroarín? No tiene la discoteca, el Deseo. Ah, ok, bueno. ¿Dónde vas después? ¿Salís de Art Lab? ¿Cómo se fueron haciendo? Salís. Son amigos de la noche todos, los quiero a todos. No, pero de uno te vas al otro. ¿Viste cómo es? Y en Art Lab, que es liderado por un genio que se llama Gonzalo Solimano, y que es el director del Festival MUTEC, es el Festival de Música Electrónica y Artes Digitales más importante de América Latina. Sí. Nos han permitido experimentar con la idea de que vos vayas y en forma presencial abras la cabeza y el oído para con la tecnología de las pantallas envolventes y el sonido cuadrafónico puedas tener una experiencia. Exacto. De otro orden, que ya no es me pongo los auriculares y salgo a correr y escucho un podcast, o llego a casa y mientras cocino escucho un podcast, sino voy un domingo, me tomo un gin tonic, escucho un DJ y me tiro en unos puffs divinos, en una sala oscura, con una pantalla descomunal, con unas imágenes increíbles y me invento una historia en la cabeza como cuando me contaba mi abuelita un cuento, pero ahora 3D. Está contado además como los dioses. Yo tuve oportunidad de ir y escuchar una historia que no me saco de la cabeza. Creo que ahí está, ¿no? Este, el parámetro. ¿Cómo viste la de las luciérnagas? Yo vi el escape, el escape. La fuga de una cárcel de mujeres de Montevideo. De Montevideo, mujeres en plena dictadura. Apasionante, porque cómo está narrado la historia que se cuenta, cómo entran las voces cuando tienen que entrar, ¿no? Uno en radio a veces escucha tanto abuso de pongo audio, pongo audio, pongo audio. Acá el audio va cuando tiene que ir. Y también entender que el menos es más para contar una historia. ¿No es cierto? La parrafada, la hojarasca, diría García Márquez, ¿no? Que a veces nos ahoga en este caso. Es una experiencia amable. Y además donde también hay algo que me parece, Cristian, es un atributo. Que es que uno puede conectar con la narración. Conectar con la historia. Que tanto nos cuesta, ¿no? La última que hicimos fue una segunda fuga. Todo esto ustedes lo pueden escuchar en Spotify. Van a Amphibia Podcast y allí buscan el podcast Fugas. Hay dos temporadas, una de la Argentina y una de América Latina, de distintas ciudades. Lo que estamos haciendo en Arlab, una vez por mes, los domingos, es con la segunda temporada. Y el segundo es una fuga de la cárcel del lago Titicaca, que está en una isla, en el lago Titicaca, en Bolivia, a miles de metros de altura. En donde todo comienza con un partido de fútbol entre presos y carceleros y uno de los presos se ve obligado a clavar la pelota justo en la ventana de la oficina del director de la cárcel para poder ir a pedirle la llave y robársela. Una cosa casi infantil ocurrida en 1972. En esa oportunidad a mí me tocó trabajar como director de arte. Por primera vez decidí nominarme a mí mismo y reconocer que parte de lo que hago bueno, anfibia cada vez más es intervenir y romper las pelotas a los pobres artistas y a los editores digitales y a los editores de arte. Y trabajamos con Jero Bocalandro, Jerónimo Bocalandro, lo pueden seguir en Instagram, y Jael Díaz, que es nuestra artista residente, con 3D para la pantalla grande y a inteligencia artificial para dos pantallas al costado. Exacto. Yo trabajé el concepto de lo mineral y lo botánico porque la cárcel está hecha de una piedra milenaria pero al mismo tiempo rodeada de esa vegetación, de montaña, de páramo, montañoso. Entonces el juego era un juego conceptual en el que buscábamos que quien estuviera allí pudiera sentirse interpelado por el paisaje. Y esos rostros, yo quería fotos documentales y era una lucha porque el artista te viene muy abstracto últimamente. Sí, sí. Entonces, concreten, chicos. Este viejito quiere cosas que se entiendan. Entonces, negocié que los rostros de los jóvenes guerrilleros, que además son unos rostros increíbles, porque te juro que parecen, o sea, a mis novios no binarios de Chacarita. O sea, los guerrilleros de los 70 de Bolivia. Te juro que son una cosa divina. Y yo quería esos rostros pero mineralizados y les aplicaron una inteligencia artificial que los volvió piedras. Guau, guau. Entonces, lo que les cuento. ¿Cuándo puedo ver eso? Esto se va a ver nuevamente en el mes, bueno, en el mes de junio, el tercer domingo de junio. Ok. Porque en mayo, y esta es la primicia que traigo. A ver, a ver, a ver, a ver. En la tercera semana, en lugar de este evento cultural tan interesante, hacemos una fiesta porque cumplimos 11 años. Muy bien. En Art Lab. En Art Lab, con cuatro DJs, comienza. Miren, piensa en esa semana de sus vidas. Sí. El jueves es 25 de mayo. Bien. Un día donde muchos están cruzando los dedos, ¿no? Sí. Sí, bueno, imagínate lo que va a ser, que es lo que habla Cristina, ¿no? Sí, sí, por eso lo digo, muchos están cruzando los dedos. Pero esto es la previa. El 24, muchachos. Ah, bien. Víspera feriado. Como para mitigar la ansiedad de lo que va a ocurrir en el histórico 25, ¿no? Ocho de la noche, Art Lab. Miércoles 24. Rosetti 93. Sí. Fiesta de los 11 años de Amfibia. Comienza con un chico que se llama Cren Orgánico, que es un hippie patagónico delicioso que toca siete instrumentos al mismo tiempo. Guau. Y hace una música celestial. Ahí en esa parte nos tomamos un traguito. Me gusta porque siempre arranca con Gintone. Eso ya me cae bien. Pero además ya está organizado. Negroni, Negroni. Ah, Negroni. Bueno, Negroni. Bueno, va el Negroni como para... Voy en taxi. Para aterrizar. Vayan sin auto, obviamente. Sí, sí, sí. O en bici. Adelante. Adelante el Art Lab tiene un chef que te saca unas cosas increíbles y rápidas para picar algo y tampoco perecer. Sí, claro. No, porque no es la idea. Mis recomendaciones vayan comidos. O sea, hagan una merienda fuerte tipo seis de la tarde. Me gusta que te organiza todo. Si no, está todo organizado. Después, a las diez de la noche toca Mika Towers, que es una DJ, que es la DJ reciente de mi palacio, que toca en mis fiestas y que va a tocar, por supuesto, acá, porque hace electrónica orgánica, que es una alianza entre lo más electrónico y lo más latino profundo. Sí. A las doce de la noche va a tocar Pabels, que tocó como telonero de polvo y pan, mi banda preferida de Francia, que tocó hace poco acá en Niceto. Es a todo cool. Y a las doce de la mañana va a tocar Pabels, que tocó como telonero de polvo y pan, y a las doce de la mañana va a tocar Pabels, que tocó como telonero de polvo y pan, me juntan en cucharita. Doctor Trincado. Claro. Ah, bueno. Duerma la fiesta. Es una mega fiesta. Mirá, yo te diría, o sea, la gente que escucha esta radio es cool y le encanta la buena fiesta, ¿verdad? Sobre todo a los segundos. Sí. Son fiestas. Que no lo duden, que entren rápido, porque hay 100 invitados y hay solo 200 entradas para la venta. ¿Y ya están a la venta? Sí, señor. ¿Dónde? Entran Amfibia, buscan la fiesta y la van a encontrar, entran Arlab y en Arlab la van a encontrar. Perfecto. Bien. Es Cristian Alarcón con quien estamos aquí charlando. ¿Cómo ha sido el recorrido del tercer paraíso de tu novela? Porque no quiero dejar de preguntarte al respecto. Uy, sí. Digo, estamos en la Feria del Libro, es una novela importante, importante en el sentido literario y además también editada por Alfaguara con una tapa que no te olvidás nunca. Me gustaría tenerla en un cuadrito. Ay, no, qué terrible, porque el artista no lo permitiría porque es un artista alucinante y exclusivísimo, pero si no yo también regalaría cuadritos con una tapa. No, pero es un elogio al artista. Yo entiendo que puede elegir eso, claro. No, mirá, la novela, la verdad que circuló de un modo misterioso para mí, porque yo pensé que se iba a mover como en ciertos circuitos y la novela hace algo que hicieron algunos libros anteriores míos. Sí. Y se corre de los lugares, digamos, predecibles. Entonces, por un lado, digamos, va como hacia un lector muy joven, más queer, más contemporáneo, ¿no? Y por el otro lado va a la señora Jardinera. Si yo me encontré ahí con un universo que iba de dos generaciones absolutamente opuestas, pero que igual se sienten cómodos cuando lo que se les cuenta tiene que ver con un planteo profundo, quizás, y más filosófico, vinculado a lo post-humano. Es decir, cómo atraviesa lo post-humano, que ahora después de la carta por la inteligencia artificial nos alerta sobre la posibilidad de que los humanos nos convirtamos en mascota de los robots dentro de no mucho tiempo, pero no como el peligro de lo que nos impone la tecnología, sino de lo que nos significa asumir nuestra relación con la naturaleza, con lo vegetal, con lo animal y con lo mineral. Y la novela te trae esa propuesta, te cuenta una historia, pero en definitiva te sumerge en algo que tiene que ver con el pensamiento contemporáneo y es esta idea de futuro no tan humano o no exclusivamente humano como el que nosotros veníamos viviendo. Claro, claro. El tercer paraíso se llama la novela. La convocatoria que hacemos, más allá de la fiesta, que es el 24 de los 11 años de Amfibia, es al tercer domingo de junio en Arlado. El tercer domingo de cada mes en Arlado, a lo largo de todo el año, va a haber una experiencia anfibia inmersiva con este juego entre la creación y la tecnología y el periodismo. Yo creo que más o menos en agosto vamos a estrenar un podcast sobre Ala San Juan conducido por María O'Donnell. ¡Apa! Bueno. Y así a lo largo del año vamos a ir como mostrando algunas cositas. ¡Guau! Bueno, Cristian, siempre es un placer charlar con vos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.